Pásase, tu boleto de entrada ya no pagué, amén. Que venga la diana, que vive el periferio de tierra, el señor. ¡Vamos! ¡Vamos con la primera vuelta de la gana! ¡A ver si el gigante es el siguiente tiempo y el caño se hace volver! ¡Fuerta! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, doce! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Infregado! ¡Infregado, bienfregado! ¡Ahí tenemos! ¡Infregado, bienfregado, bienfregado! ¡Ay, atreverta salida de ese revolver! ¡Ay, ya que monta! ¡Asciendele las espinas! ¡Infregado, monta! ¡Todo listo! ¡Fuerta! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Infregado, no lo pasó! ¡Ay, tenemos aleno bien sentado en ese gigante! ¡Ay, p зад me enemies os limo! ¡That are! ¡Ay, ya que monta, si señor! ¡El ese gigante! ¡Pat seיע en su firma! ¡Vaya, tremendo, señalones! ¡Una pega, mirada, sube, por el cajón del llano, el cajón del dinero, mis amigos! ¡Vuelta! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ocho, cinco, nueve, se lo vuelve, se lo vuelve, se lo vuelve! ¡Ay, ay, ay, sacaón! ¡Vaya, tremenda, salido de palacar! Tremendos reparos de esa banda Vámonos con la 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 banda